Gracias. Gracias. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Penalty! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Penalty! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Penalty! ¿Cuándo te va a meter? ¿Por allá? ¿Por los árboles? Ah, bueno, listo. ¿Cuándo te va a meter? 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 Gracias por ver el video. Ufff Buenas Juan. Ufff 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 Fue par para Juan Tercer lanzamiento Vamos con Ken Lowkinen El cual hace 4 Y cierran Juan Piercing Y Santiago Cuatro 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 Cuatro